Es habitual que a todo el mundo una o dos veces en su vida le pase. Un ataque de pánico, para la persona que lo experimenta, se parece mucho a un infarto, se parece mucho a un ACV, se le puede decir crisis de angustia, crisis de pánico, ataque de ansiedad. Lo que tiene de característico es que son todos los síntomas de la ansiedad, pero comprimidos en un tiempo muy corto. O sea, todo pasa de forma muy aguda, con un inicio muy rápido, puede pasar en cualquier momento, muchas veces sin un desencadenante claro. Inclusive tiene algunos síntomas físicos, que si yo te tomase la presión mientras estás teniendo el ataque de pánico, probablemente tengas la presión alta. Pasados 5 o 10 minutos, todos los síntomas se terminan, la persona vuelve a estar igual que antes, más cansada, asustada, pero sin ninguno de todos los síntomas físicos que tuvo durante el ataque. O lo que les da la característica de ataque de pánico, primero es que se terminan rápido y se terminan solos. O sea, en 5 o 10 minutos todos esos síntomas desaparecen. Y después es que tienen 2 o 3 síntomas psicológicos que son característicos. Que son la sensación de muerte inminente y el temor a volverse loco. Mientras está pasando, en la cabeza de esa persona están pasando algunas de esas dos cosas. O voy a morir muy pronto, esto es todo lo que hay, acá se termina mi existencia porque yo acá estoy muriendo, o yo acá me estoy volviendo loco. O sea, yo acabo de perder el control sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza, sobre lo que pienso y me estoy volviendo loco. En general cuando termina la crisis de pánico esas ideas desaparecen. Empieza a ser un trastorno cuando las crisis estas de pánico se empiezan a repetir. Si te pasó una vez, después pasaron muchos meses y nunca más te volvió a pasar, o te pasa una vez cada dos años, no constituye un trastorno. Cuando se empiezan a repetir ahí sí hay que consultar. Porque son recontratratables los ataques de pánico. Se responden muy bien a tratamientos, son de las enfermedades psiquiátricas o de los trastornos psiquiátricos que mejor responden al tratamiento. No son médicamente peligrosos, o sea, nadie se muere de un ataque de pánico, ni la crisis de pánico deja ninguna secuela física. Pero cuando se empiezan a repetir muchas veces, o cuando te pasan muchas veces, empieza a afectar tu calidad de vida. Por un lado porque el ataque de pánico es completamente incapacitante. O sea, mientras estás teniendo un ataque de pánico es imposible que te dediques a hacer otra cosa. Entonces, si estás trabajando, tenés que dejar de trabajar. Si estás cuidando a tu hijo, tenés que buscar a otra persona que durante esos 5 o 10 minutos lo cuide. Y además porque se empiezan a generar fenómenos anticipatorios. Fenómenos que se llaman de ansiedad anticipatoria. En los que, si yo ya tuve un ataque de pánico en un contexto puntual y eso se repite, y eso se repite, y eso se repite, empezás a generar conductas evitativas. Empezás a no querer aparecer o no querer ir a los lugares donde te dieron los ataques de pánico. Y el mismo miedo a tener un ataque de pánico se vuelve incapacitante también. Tenía un paciente que tenía ataques de pánico en el transporte público. Se le empezaron a repetir cada vez más en el tren y llegó un punto en el que él se iba a trabajar caminando. Y todos los días caminaba a 50, 60 cuadras para no tomarse el tren porque tenía miedo de, una vez que se suba al tren, tener un ataque de pánico.